Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros unas cositas que compré en el Black Friday en Guadalajara y en Madrid y en Zara, en Leptis y en Oiso y luego unas cosas que no son de Black Friday pero bueno, también tenían oferta y eran de la misma época entonces las voy a meter también, que son de algunas cosillas de Carrefour y bueno, lo primero que os voy a enseñar, que me tiene enamorado que también llegó justo cuando volví del viaje después del Black Friday es esta camiseta de aquí, de la Pantera Lola por ti hasta los huesos que no puede ser más bonita, es preciosísima, me encanta muchísimas, muchísimas gracias, me la han enviado desde la Pantera Lola bueno, con una nota preciosísima pues eso, para que, para que me, porque seguro que estoy por él o por ella hasta los huesos como me han puesto y nada, que muchísimas gracias, que no os tenéis que haber molestado pero que me hacen muchísima ilusión tener esta dulce espera con esta camiseta tan bonita y nada, que como encima les parecía poco además, bueno, es este ya conocéis la Pantera Lola yo tengo dos camisetas y una pulsera preciosísima de la marca y bueno, y me han mandado también dos chapitas que son preciosas ellos, aparte de ropa, también hacen complementos también hacen bolsos, como os digo yo tengo una pulsera preciosa que os voy a enseñar la pulsera por cierto, que también me la habéis visto me la habéis visto muchísimo es esta pulsera de aquí con estos flamencos y estas perlas están preciosísima y aquí con la insignia de la Pantera Lola y nada, que muchísimas, muchísimas gracias que estoy encantada, que es preciosísima y que hasta que mi tripa me lo permita voy a usarla, vamos, todos los días si puedo y nada, eso, que muchísimas gracias y muchísimas besos que por cierto, venden online tienen Facebook, os dejaré abajo y también tienen algunos puntos de venta en algunas tiendas de España y nos ha hecho mucha ilusión porque hay una tienda en Cabezón de la Sal que ahora mismo, no recuerdo el nombre me vais a perdonar, os la dejaré por aquí arriba para las chicas y los chicos que sois de Cantabria que también venden ahora cositas de la Pantera Lola en Cabezón de la Sal os dejaré por aquí el nombre de la tienda y bueno, ahora sí que ya vamos a ir con las cositas del Black Friday que fui a Zara, como os digo y en Zara nada, me compré un básico que es este jersecito de aquí es este jersecito de aquí gris es una monería, es tipo a la chaqueta que os enseñé en el haul anterior de ropa que también era de Zara y también era gris es finito también y lo mismo trae la misma abertura que trae la chaqueta aquí en la manga que queda muy bonito y luego en la parte de abajo lo mismo trae estas dos aberturas y es un poco más largo por detrás que por delante creo que ya tengo fotos con él pero bueno, os dejaré también puesto como queda creo que ya me lo habéis visto porque este fue comprarle y estrenarle y la verdad que me parece monísimo no tengo la etiqueta porque como os digo ya le he estrenado pero costaba 12,99€ y había que quitarle del Black Friday el 20% todo lo que os voy a enseñar ahora había que quitarle el 20% bueno, pues este jersey de aquí tan mono, ya os digo, es fino pero queda muy, muy, muy bonito le he cogido ya casi todo lo que estoy cogiendo es ya talla ML para cuando vaya creciendo mi tripilla pues poder aprovecharlo y nada, este de aquí otra cosilla de Zara es esta blusa de aquí que me pareció preciosa también tiene pájaros luego os voy a enseñar en otro vídeo yo creo que estas son palomas pero yo os voy a enseñar en el próximo vídeo que también es de ropa otro jersey que tengo con motivos de pájaros que queda precioso y bueno, como os digo es esta blusita de aquí esta sí que no la he estrenado también me he comprado una talla grande era una L y costaba 25,95€ y había que quitarle el 20% también bueno, está aquí ahora cogida pero yo la suelo llevar larga también os mostraré luego como queda puesta y bueno, es una blusa de una tela no es finita es un poco así gordita ya para este tiempo y es como un rosita así palo ya os digo con esos pajaritos y luego tengo que plancharla por cierto pero luego en la parte de atrás hace una pala muy bonita no soy yo muy de planchar compro siempre ropa que no necesite planchar pero esta por lo que veo sí que va a necesitarlo no sé si es que lleva días ya en la bolsa o qué pero bueno y luego otra cosa que me gusta de la blusa aunque ahora ya no me hace falta porque tengo bastante personalidad pero antes del embarazo no tenía nada y entonces me gusta que tengan bolsillos las cosas alante porque hace como un poco más de relieve aunque ya os digo que ahora no me hace falta pero bueno me gustó mucho esta blusa y con el 20% se quedaba muy bien de precio bueno, ahora una cosa que me tiene enamorada que es de oíso es este cuello de aquí por este lado es gris de lana así jaspeado y por, o sea me gustaría que le tocarais lo suave que es y por dentro es de borreguito y este costaba 15,99 no era muy barato para ser un cuello pero bueno también tenía un 20% y se quedaba bastante bien de precio y me parece ideal yo prefiero bufandas de dar vuelta o pañuelos o tal que cuellos porque normalmente los cuellos que les das dos vueltas siempre te queda aquí esto como holgado y claro yo quiero que me quede pegado para que me tape y la boca y tal pero este me gusta porque queda ajustado al cuello y la verdad que es, ya os digo el tacto es increíble os voy a enseñar otro de este tipo ahora de lefties pero vamos que este es de oíso y me tiene enamorada bueno y como os digo ahora lo último que tengo así del Black Friday el 20% también fue de lefties y cogí un cuello muy parecido al otro que es este de aquí este sí tiene un estampado de estrellas las estrellas tienen como un poco así de doradito y lo mismo por el otro lado tiene esto no es borrego es como como tela así de chándal muy agradable también aunque es bastante más agradable el de oíso que este al tacto pero creo que también es muy mono y lo mismo este es 7,99 menos el 20 de lefties tengo un montón de bolsos y luego me arrepentí además aquí no hay lefties y ya no lo puedo cambiar pero bueno al final creo que le voy a dar mucho uso si no es ahora es en primavera y bueno cogí este bolso de aquí que me pareció monísimo es de mano no tiene para cuerda que es un fallo que le veo pero bueno trae esta cuerdita de aquí para ponerle así y luego estos flequillos que siguen estando tan de moda y aquí trae avalorios es muy mono pero es que tengo muchos bolsos pero en fin bueno por dentro viene así aún no le he estrenado tampoco y este costaba 15,99 bueno pues este bolsito de aquí y luego dos cositas básicas de de lefties también también un poco en plan ya más grande para cuando me vaya creciendo más la barriguilla bueno ahora estoy en la semana 21 y ya se me nota pero vamos todavía esto tiene que tirar muy para adelante y bueno yo no soy de llevar camisetas interiores en invierno debajo no era pero ahora sí que me gusta por ejemplo debajo de esta camiseta no pero si llevo un jersey o lo que sea siempre me gusta llevar ahora camisetas para taparme un poco más la barriguita camisetas básicas entonces cogí esta de aquí en lefties que es gris es una L también por si acaso y bueno costaba 4,99 trae esos botoncitos ahí que son de adorno y luego la espalda es de nadadora es de canales bastante larguita que es lo que yo la quería y por ejemplo pues ahora debajo del jersey ese de Zara pues me suelo poner una camisetilla o tal y debajo de las blusas o de esta camiseta no pero debajo de los jerseys sí que me suelo meter ahora camisetas básicas y bueno pues esta por el precio que se quedaba me parecía muy chula y luego tiraré mucho de legging a partir de ahora aún ya os digo que he tenido que cambiar de talla de sujetador y de talla de blusa porque las blusas por aquí ya no me dan pero todavía de pantalones me he tenido que cambiar de talla pero bueno aún así me he cogido un legging que siempre es muy socorrido también en lefties y le he cogido un poco grande una talla M y bueno me gusta mucho porque por detrás es tela normal de algodón de legging tiene estas cremalleras aquí debajo y luego la peculiaridad que tiene es que la parte de adelante es como de terciopelo no lo apreciáis pero es diferente la parte de adelante que la parte de atrás y este costaba 12,99 también menos el 20 así que nada esto por otro lado bueno y del Black Friday del Black Friday también que me olvidaba que es lo único que no es de ropa por eso me olvidaba os tengo que enseñar tres cositas que compré en Kiko esto lo compré en Madrid porque lo de lefties y hoy soy y Zara fue entre Madrid y Guadalajara también donde compré y esto se fue en el Kiko de Gran Vía que como es tan grande y había gente pues nada me limité solamente a ir a un stand que estaba bastante bien de precio y eran cosas de una colección y luego otra cosa diferente y bueno de esta colección de aquí que no sé ni cuáles porque la verdad que yo Miami Beach Baby pues yo la verdad que de Kiko estoy un poco despistada ya porque a no ser cosas en rebajas no suelo comprar nada bueno pues me compré este necester de aquí como os digo de esa colección que me pareció una monada es como de neopreno y es este verde así agua tan bonito y bueno luego por dentro es así de este color rosita con lunares y la verdad que me pareció buenísimo y no sé qué precio tendría sin descuento pero con el descuento se quedaba muy bien a ver Miami Beach este se quedaba a 2,70 y la verdad que me parece una monada de necester y luego de esa colección también que la verdad que tiene un packaging monísimo compré un colorete había tres tonos pero a mí el que más me gustó fue este de aquí perdonad bueno es esta es esta monada de aquí de colorete este es el Double Deco Blast es el 03 Kissy Me bueno pues es este de aquí como os digo había tres tonos pero a mí el que más me gustó fue este y bueno el packaging me parece impresionantemente bonito y bueno es este polvo de aquí tan bonito tiene tres zonas y me pareció precioso precioso la verdad es una monada y este también se quedaba súper bien de precio este se quedaba en 3 eurillos que me parece que está fenomenal trae 4 gramos y luego lo último que ya no fue de una colección esto me imagino que lo tengan en lineal fijo es un iluminador había dos tonos yo cogí el tono 01 y bueno viene en este formato de aquí como las sombras bin of life se llama aunque bueno es el 01 y es este de aquí este tiraba más como a plateado y el otro que había tiraba más como a dorado bueno es ese de ahí y la verdad que también me pareció monísimo y también se quedaban como el necesero a 2,70 o sea que creo que estas tres cositas se quedaban muy muy bien de precio y el packaging también es muy mono bueno pues nada eso es lo único que compré como os digo de maquillaje en el Black Friday en el Black Friday y bueno ya os digo de Black Friday ya no había nada más pero sí que os voy a enseñar ahora unas cositas que he cogido de oferta en Garrefour que creo que están bastante interesantes por si todavía están bueno lo primero que cogí fue este sujetador deportivo que le tenían de 9,99 le tenían a 6,99 a mí para el jean me gustan mucho los tops de meter por la cabeza o que aten adelante porque si atan atrás pues si estás estirando tienes apoyada la espalda en el suelo cuando se hacen abdominales lo que sea si tienes el enganche a la parte de atrás pues se te clava entero en la espalda entonces para el jean siempre me han gustado ya os digo tops de meter por la cabeza o sujetadores de atar en la parte de adelante y este pues bueno me pareció muy socorridillo y por 6,99 que se quedaba estaba bastante bien es este de aquí y por esta parte de aquí es como más transpirable y creo que para ser un top para como deportivo que son más caros y eso pues no está nada mal de precio y luego nada cogí esta chorradita pero bueno también estaban de oferta creo que pone feliz navidad y feliz año nuevo y creo que están bastante bien para esta época ahora que viene no sé si costaban 90 céntimos o algo así creo que están súper chulas y luego estas dos toallitas que me parecieron preciosas son las dos iguales una roja y otra en azul marino y me gustan mucho son de lavabo porque traen esas estrellitas aquí estos flecos quedan monísimas y las tenían a 3,99 también las había las de ducha pero yo no solo necesitaba de lavabo y bueno que por 3,99 esta toalla me parece que está yo la veo que está bastante bien de calidad y ya os digo el diseño es muy muy bonito con esas con esas estrellitas ahí ya os digo tanto la roja como la como la azul esta eléctrica y nada más que ahora sí que sí que me despido de todos vosotros y vosotras muchísimas gracias por verme que cualquier comentario cualquier cosilla ahí abajo que estoy con un poco de prisa pero es que quería meteros dos hauls de ropa seguidos para que no se me acumule porque tengo un montón de cosas y un montón de vídeos preparados y un montón de ideas y nada que muchísimas muchísimas gracias por verme que estoy enamorada de esta camiseta no sé vosotros pero yo no puedo quitar la vista de ella me parece increíblemente bonita y nada lo dicho que os dejo por aquí mi Instagram y que nos vemos en el siguiente vídeo chao